Se vean las palmas arriba, señores Se vean las palmas, señores Se vean las palmas, señores Ahora la diversión se enteró ¡Vaya! ¡No, no, no, no! Ahora fue el sugeristo Ahora vuelve a vestir o la camioneta que paga bien Con la vida de los que ven como vencia Ahora tienen que rodar la experiencia por todo en esta vida A para la tirada, ya que viene que regalamos Una policía nos quiere dar una buena instrucción Pero que da una represión ¡Esta! Sin que saber, pulga arriba, desviziendo campanita Nos quiere dar una buena instrucción Pero que da una presión Nos quiere dar una buena instrucción Pero que da una represión ¡Esta! 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 ¡Suscríbete al canal!